¡Suscríbete! ¿En serio? ¿Pero qué enría este lobo? ¿Al estilo de un negro? ¡Claro que esto no! ¡Eres un mono que se columpió! ¡Matas a un negro! ¡Pero uno a ti te tocó! ¡Claro que sí! ¡Te dejo con la pana! ¡El mono que se columpió! ¡Claro! ¡En la pierna de tu hermana! ¿Entiendes bien? ¡Tú sabes! ¡Este siempre trabaja! ¡Tu tío te regaló su piel en Navidad en una caja! ¿Es en serio? ¡Se columpió en la liana! ¡Pero tu hermana estaba con mi sabana! ¿Entiendes? ¡Tú tío no me haces drama! ¡Después de esto te requías lo haces mañana! ¡Pero que sí! ¡Pero tú empezaste! Estaba llorando porque le dijo ¡Soy virgen! ¡Te agachaste y le rezaste! ¡Alucina mira! ¡Pero que te aplaste! ¡Te haces a pelar el sarau! ¡Hasta apareces Gaspers! ¡Él dice hasta aparece Gaspers! ¡Lo pongo a tu contado y tu nariz hace más contraste! ¡Pero que sí! ¡De verdad! ¡Hace más contraste! ¡Agachaste y aviste tus nalgas ya las traspasaste! ¡Alucina con esta te maté! ¡Tu flanca te dijo que te hagas lo que no sabes que organiza el FP! ¡Pero que te exidia! ¡Significa un talento porque tiene envidia! ¡No entiendo y no comprendo! ¡Quieres separar nalgas! ¡Porque esas separaron tu familia! ¡Pero que te exidia! ¡Se le estáis pegando ya las de puente! ¡Claro que sí! ¡Dejo de actitud! ¡Grita a los que tuvieron el mismo caso que tú! ¡Grita a los que tuvieron el mismo caso que yo! ¡Está gritando la gente que hace hip hop! ¡Entiendes que por ser huérfano yo soy menor! ¡Si un huérfano es tu mejor trabajador! ¡Claro que sí! ¡De verdad que este se empaña! ¡Hablando de ti yo solamente dicen que entiende la maña! ¡Este voz tiene flow de piraña! ¡Se le pasó de doble vez! ¡Este dijo! ¡Fla! ¡Fla! ¡Pómate la araña! ¡Bien! 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 ¡Bien!